Sonido de oídas Se había oído mi Señor Más ahora mis ojos se pueden ver Cosas sublimes preparadas para mí En el cielo donde grande es tu poder No, no me quedaré de polvo Yo lo sé Sé que debe llegar un día Yo lo sé, sí, yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Y no, no me quedaré de polvo Yo lo sé De qué debe llegar un día Yo lo sé, sí, yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Yo me levantaré Todas tus ondas han pasado por mí Todos mis huesos se pegaron Y no, no me quedaré de polvo Y no, no me quedaré de polvo Yo lo sé, sí, yo lo sé Y no, no me quedaré de polvo Yo lo sé, sí, yo lo sé Yo lo sé, sí, yo lo sé Yo lo sé, sí, yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Me levantaré Y no, no me quedaré de polvo Yo lo sé, sí, yo lo sé Y no, no me quedaré de polvo Yo lo sé, sí, yo lo sé Yo lo sé, sí, yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Yo me levantaré Yo lo sé, sí, yo lo sé Yo lo sé, sí, yo lo sé Y no, no me quedaré de polvo Yo lo sé, sí, yo lo sé Yo lo sé, sí, yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Yo me levantaré ¡Oh, me levantaré!